Hola Marcos, un gusto. ¿Qué tal? Bienvenido a Cristal TV. Gracias, muy amable. Iniciamos una entrevista con lo más reciente, profesor. Sí. El tema de la hinchada, que ha tomado una parte de sus declaraciones de manera negativa. ¿Qué ha pasado, profesor? Bueno, primero le doy unas sinceras disculpas a toda la hinchada, porque pienso que lo han sacado de contexto, ¿no? Mis declaraciones. La pregunta fue sobre la inconformidad de la hinchada y alguna crítica ácida, y algunos críticos que no valoran el buen juego y que solo son resultadistas. Y yo contesté de que sí, había una crítica ácida hacia nosotros. Había críticos que no veían lo bien que jugábamos, sino solo el resultado. Y que eran gente que nunca ha tenido éxito. Yo nunca he hablado de fracasados a nadie. Que nunca han tenido éxito y no saben que el éxito es hecho de caídas, de momentos buenos, momentos malos, de la perseverancia. Y que en Sporting Cristal han existido momentos realmente duros, ¿no? Como cuando llegamos el 2020, que el equipo estaba a tres puntos del último. Y nosotros teníamos posibilidades de ir para Bolivia. Y yo amo Sporting Cristal, juego de los 10 años en Sporting Cristal. Entonces hicimos un consenso con mi comando técnico para venir a tratar de poner a Cristal en el lugar que le corresponde. Con el favor de Dios, la ayuda del hinchado, el apoyo de la directiva, logramos un título, ¿no? Entonces se han desvirtuado las palabras que yo he dicho. Y hay que tener en cuenta que esto va a seguir sucediendo, Marco, porque divide reinarás, me decía mi papá. ¿No? O sea, nos quieren fragmentados. No nos quieren juntos porque saben que la fuerza que tenemos cuando estamos juntos, directiva, hinchada, jugadores, saben la fuerza que somos, ¿no? Y que nos pueden restar posibilidades de campeonar si estamos peleando entre nosotros, ¿no? Y eso es lo que han buscado. Y bueno, yo creo que tenemos que no solo dejar eso atrás, sino no volvernos a separar por cosas que no son comprobables y que le tratan de dar otro sentido, ¿no? Tratan de distraernos para que el foco que es campeonar se pierda, ¿no? Y después hay intereses, ¿no? De poner otro entrenador en Sporting Cristal o de... Lo de siempre, ¿no? Tengo 27 años dirigiendo Marcos y nunca he tenido una falta para conlinchar. Es más, no han dicho de la segunda parte que me preguntan lo que me gritan en el estadio. En la segunda parte digo, yo soy un tipo democrático. Hay alguien que me menta en la madre todo el partido en mi estadio o en nuestro estadio. Yo nunca he volteado a decirle nada ni nunca he mandado a que no lo dejen entrar. Hay pancarta, mosquera, anda vete o lo que sea y nunca he contestado. Entonces menos lo voy a hacer en una red social o en una entrevista, ¿no? Eso no nace de mí. Acá pueden ir al estadio, gritarme, decirme, yo tengo que dirigir, soy entrenador de Sporting Cristal, sea la responsabilidad, el peso específico que tengo. Y creo que los campeonatos que he logrado con Cristal dicen que soy celeste de los cuatro años que dormía con la camiseta de tabaco de mi papá. ¿Por qué cree usted, profesor, que no se tomó el tiempo para hacer esta aclaración? Porque no pensé que iba a hacer tanto ruido, la verdad, ¿no? Es por amigos que son hincha de cristal, que me dijeron, oye, mira, nos hemos enterado de esto. Le digo, escuchen el audio y no hay nada en contra de nadie. Yo hablo de los críticos, no hablo del hinchado. Entonces no le puse cuidado, ¿no? Pero al ver que esto está subiendo y que nos está quitando el espacio que necesitamos para pensar en campeonar, no quiero ninguna distracción más, porque nos quieren tener distraídos casualmente. Hemos pisado el palito y estamos distraídos y lo de nosotros es campeonar, ¿no? O sea, no hablan que tuvimos 26 fechas invictos, no hablan de que le hemos ganado a los tres punteros y que de 16 puntos hemos hecho 14 y ya estamos a tres puntos del puntero. Eso se debería hablar, se debería valorar, ¿no? Entonces no hay que estar distraído, hay que estar en lo que nosotros. Por eso quiero levantar esto para terminar con esto y dedicarme a lo que significa. Después las críticas tienen que haber, 27 años han dicho muchas cosas de mí, hasta cosas personales y no me conocen como persona. Entonces, hemos vivido dos años de muchas críticas ácidas, difíciles, y seguimos intentando cada día jugar mejor y cada día darle un nuevo título de Sporting Cristal. No perdemos el norte de lo que significa nuestra mente, que tiene que estar enfocado, en que estamos en un equipo que es exigente, que la hinchada quiere que ganemos y que juguemos bien y todos los partidos, y que esa exigencia no va a cambiar jamás mientras estemos en Sporting Cristal. Es un equipo que tiene 20 títulos, yo tengo seis de esos títulos, o sea, tengo un tanto por ciento altísimo como jugador, como entrenador y como asistente dos veces campeón. Entonces esos seis títulos es muy difícil que alguien me los intente quitar. Y voy por el séptimo este año, con el favor de Dios. Así que mantenemos el foco en la tensión de nuestro trabajo. Se lee pocas redes, eso ya queda en cada uno, pero el desaliento ese permanente que viene de algunos siempre va a existir. Así que hemos aprendido a convivir con eso, que eso ya está establecido y a pesar de eso tenemos que ganar los partidos. Hay un tema que el hinchada de Sporting Cristal también quiere saber. ¿Cuál fue su participación en la descitulación de Don Jairo Mosquera? Más que mi participación, fue mi sentir de haber defraudado la confianza. Nosotros trajimos a Don Jairo porque en 40 partidos hizo 26 goles y estaba colgado en cualquier red, lo pueden ver. Lo que no contamos fue que iba a tener una lesión tan grave que yo ni conocía, que es un edema óseo y que necesitó cama hiperbárica y un montón de cosas. Y se fue pasando el tiempo de la Copa Libertadores, porque lo trajimos para la Copa por la juventud de Elisa y la juventud de Olivares que entren cuando tuvieran que entrar, pero que tuviéramos un 9. Que yo sé que si hubiera estado bien, nuestra posibilidad de pasar con lo que hemos generado los goles y con los goles que hemos perdido, yo creo que hubiéramos pasado la segunda ronda. Aquí hay una autocrítica dura apenas termina el partido. Al otro día del partido nos juntamos todos. Duarte, profe, dudé en salir, me cabecearon, la próxima tengo que salir. Y yo también, ¿no? Y es más, públicamente en un partido con la U el año pasado, dije, me equivoqué en los cambios y nos empataron la U. O sea, yo pienso que el error es parte de ser humano y he llegado a esta madurez como entrenador porque siempre, siempre me he hecho cargo de mis errores. Lo que pasa es que algunos quieren que públicamente uno siempre esté divulgando y no, no tiene que ser siempre. A veces, y acá es para el interior después de cada partido. Christopher, profe, me mandaron una en defender y no cerré y casi no se hacen gol y bueno, la próxima voy a cerrar. Todos, cada uno, cada uno hace un mea culpa acá, comenzando del entrenador. Así que sí existe. Lo que pasa es que no es permanente para afuera porque imagínate, en un torneo competitivo no puedo estar hablando de mis debilidades con todos los rivales porque entonces, pero sí, existen fallas que siempre tratamos de corregir y yo soy el que también se puede equivocar. La gente me tiene por soberbio porque estoy muy seguro para dónde voy siempre y eso genera pánico en los demás. Una prueba de ellos, cuando vine el 2020, el equipo estaba último y en la conferencia dije, ¿a qué ha venido? He venido a campeonar. Bueno, las redes saltaron, ¿no? ¿Qué se cree este negro? ¿Qué se cree este soberbio? Y este, yo no puedo venir a Sporting Cristal, así este último como estaba y decir, he venido a quedar segundo, tercero. Si juego acá en los 10 años. Tengo que decir que después puedo hacerlo o no puedo hacerlo. Dios nos ayudó y pudimos campeonar, pero pudo no suceder también. Pero creo que hay que estar positivo cuando las cosas son negativas o cuando alguien trata de desalentarnos. Y estar a tres puntos de líder, yo creo que dice mucho, ¿no? De la fuerza mental de este equipo de querer agradar a su público, a su hinchada y estar en posibilidades todavía de pelear por el campeonato. Creo que eso es loable, eso yo admiro a mis jugadores, los quiero, los protejo porque son muy nobles, gente muy sencilla y que da todo por la celeste, ¿no? Son ejemplos. Don Ricardo Ventín siempre nos dijo unidad en la familia. Acá venían hinchas, se les daba charlas porque era una persona de bien. Don Ricardo, un tipo fantástico para poder fundar un club con la energía que tenía, con los valores que practicamos acá, la decencia, la humildad, la solidaridad, la familiaridad. Nosotros, en mi familia, nosotros no peleamos con los hermanos, podemos tener diferencias. Acá tenemos diferencias con los jugadores pero no peleamos, menos queremos pelear con la hinchada. Nosotros vamos a campeonar si estamos juntos. Si no, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil porque nosotros estamos adentro y los demás están afuera. Ellos no pueden hacer un gol, pero pueden alentarnos a hacer un gol. Ellos pueden pifiarnos y nosotros tomarlo como algo malo o como un estímulo porque quieren más de nosotros, porque nos piden más de nosotros. Y si nos piden más de nosotros es porque siempre piensan que podemos dar más. Así que aquí nadie se molesta ante un que te digan lo que te digan porque a mí cuando me gritan, me insultan, me parece que me están diciendo, oye, nosotros pensamos que puedes más, puedes hacer un mejor cambio, puedes hacer un mejor sistema, puedes hacer un mejor funcionamiento. No voy por el lado de quedarme triste o malhumorado porque me insultaron. O sea, en mi estadio, cuando alguien le dice, oye, ¿por qué insultas? No, están en libertad de decir lo que quieren, de sentir lo que quieran y la única manera es juntos. Porque los torneos, cuando quizás la campeona es porque hemos estado juntos, así que esperamos seguir juntos. Decirles a los hinchas que yo juego los 10 años acá y he visto unión y desunión. Acá han habido épocas que ha habido divorcios también, de linchada con jugadores. Pero primero, nunca llegaron a la violencia y segundo, no se campeonó. No se campeonó porque yo estaba, estaba en menores, ¿no? Y sí veía una división y no. Y después cuando las partes siguieron juntas, comenzaron a venir los campeonatos. Porque es, la fuerza que a nosotros nos hace correr en ese minuto, Marcos, que nadie piensa que podemos ganar un partido, es el hincha que va con sus tres hijos y la esposa, que son cinco. Y nosotros estamos convencidos que ese día no almuerzan, porque tienen que comprar entradas. Y el jugador sabe que el que no corre en este equipo no va a jugar, Marcos. No juega. Tenemos que dejar la sangre por esa gente que va y nos apoya. Y ese día van a comer un sanguchito por ahí porque tienen que ver Sporting Cristian. Nosotros jugamos para ellos. Entonces acá no hay renuncias, acá el que no corre, el que no entrena, el que no duerme, no juega. Y saben lo que ha pasado en los años anteriores. Y acá salieron jugadores que eran figuras y se tuvieron que ir. Porque prometieron algo y no lo cumplieron. Disciplina y seriedad. Así que tenemos que seguir juntos. Gracias, Marcos. Fuerza Cristal. Fuerza Cristal.